¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a Alicante Actualidad. A los cabeza pensantes que toman las decisiones o aquellos que asesoran a quienes toman las decisiones, ya les voy a adelantar que yo no me voy a levantar a las 3 de la mañana para planchar, ya les digo que tampoco, porque tengo mejores planes a esas horas, ya les digo que tampoco voy a poner la lavadora ni el lavavajillas a horas intempestivas porque mis vecinos también tienen otros planes a esas horas, porque duermo no muchas horas, pero en esos momentos estaré durmiendo. Así que me tocará pagar el recibo de la luz un poco más caro porque, aunque se empeñen en decirnos que si hacemos un uso planificado de las tareas domésticas, nuestro recibo de la luz va a bajar, mucho me temo, y yo estoy seguro que ustedes también, que al final terminaremos pagando más. Ese vocabulario de la comunicación que se ha impuesto cada vez más y que impera en el discurso político, yo creo que ni a ustedes ni a mí nos va a colar y al final vamos a tener que pagar el recibo un poco más caro. Nos tendremos que resignar. Pero eso no es todo, porque además ese discurso de la comunicación que hemos visto evidenciar en este anuncio tan halagüeño de la modificación de la factura de la luz, lo malo es que se traslada también a otros campos. Y en el ámbito de la sanidad, lo venimos observando y escuchando durante todo este año, duro año de pandemia, llamar a las cosas con nombres diferentes a los que realmente tienen, no van a cambiar la realidad, sí pueden cambiar la percepción. Lo digo en esto, ya saben, porque una cosa es finalización de un contrato, otra cosa es un despido, otra cosa es, en fin. Hablaremos de esto durante el día de hoy en el programa que ahora mismo comenzamos. Bienvenidos a Alicante Actualidad. Ya habrán adivinado que vamos a entrar directamente en esa polémica que abarca a la Consellería de Sanidad y ponente también a diferentes parcelas del Consejo y del Gobierno Valenciano. Lo vamos a hacer desde el plano sanitario. Hoy están con nosotros aquí en la mesa Rosalía Mayor, presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante. ¿Qué tal, Rosalía? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por haber estado con la mascarilla, te la puedes quitar ya también. Gracias. Muy bonita, por cierto, tu mascarilla. Corporativa, corporativa. Corporativa, reivindicando los titulares. Sí. Tenemos que llamar, Rosalía, a las cosas por su nombre. Hoy vamos a hablar precisamente también de esa tergiversación del lenguaje en algunos términos. Sí, la verdad es que estamos pasando una etapa en la que nos intentan colar discursos que tienen poco fondo detrás. A este otro lado está José Juan Zaplana, que es portavoz de Sanidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Las Cortes. ¿Qué tal, José Juan? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por haber aguantado con la mascarilla. Te la puedes quitar también. Vamos a tomar. ¿Por qué te guardamos la distancia de seguridad? Bueno, ha bajado la presión asistencial, José Juan, en la Comunidad Valenciana. Eso es lo que nos están vendiendo desde las instituciones. Parece que somos una de las comunidades autónomas de España y probablemente también de Europa con incidencia más baja. Pero se está recuperando. Yo sé que en las Cortes Valencianas estos días habéis tenido debate sobre el tema de la sanidad. ¿Se está recuperando la asistencia en atención primaria y en otras patologías que llevamos un año también reivindicando? Escuchamos a la gente. Parece que solo existe el COVID. Pues no, no se está recuperando. Y sí que es verdad que la situación, evidentemente, de lo que vivimos tan dura durante los primeros meses del año, que fue una situación durísima donde fuimos la comunidad de Europa, donde los indicadores, tanto los de mortalidad como los de contagio, fueron los más altos, sí que es verdad que vemos, pues yo creo que la sociedad alicantina valenciana y castellónense pues ha vivido con miedo y con incertidumbre esa situación. Vimos hospitales que se volaban, vimos circunstancias de que el sistema no estaba preparado y la gente ha sido muy prudente. Hemos visto cómo ha habido botellones en distintas partes de España. En la Comunidad Valenciana prácticamente no hemos visto nada. Y eso es porque estamos muy concienciados. Creo que la población ha sido, está muy concienciada y gracias al esfuerzo colectivo de todos hemos conseguido que ahora mismo los indicadores sean los más bajos de España. Y eso es muy bueno porque en su momento se permitió, cuando los sanitarios nos pedían a todos que hiciéramos un esfuerzo, que nos quedáramos en casa y que fuéramos prudentes, yo creo que la sociedad respondió. Y parte de la sociedad son esos hosteleros, esos comerciantes, esos empresarios del ocio nocturno que cerraron sus negocios porque vieron que lo principal era salvaguardar la vida. Y yo creo que ahora toca también devolverle a esas personas el esfuerzo que han hecho. Ante estos indicadores que son muy positivos, el gobierno valenciano está tardando en devolvernos y somos parte de esa normalidad que deberíamos de haber, si somos los mejores, somos los mejores para todo. También para generar que esas personas que han hecho tanto esfuerzo se puedan trabajar. Y por lo último que preguntaba es que sí que es muy importante. Esto no ha acabado. No ha acabado porque el COVID ha arrasado el sistema sanitario. Y necesitamos recuperar las listas de atención primaria, necesitamos las pruebas diagnósticas, las listas de espera quirúrgicas. Hay mucho atasco en el sistema, mucha gente esperando de otras patologías. Hay patologías que se han cronificado, hay personas que tenían un principio, pues a lo mejor tenían un melanoma y se ha empeorado su situación y su diagnóstico. Hay personas con diabetes, hay personas con muchas patologías que el retraso por el COVID está haciendo que su salud salga perjudicada. Porque parece, Rosalía, que solo existe la COVID en todo este año. A mí algunos amigos me han dicho durante todo este periodo, los periodistas solamente habláis de COVID, ¿no? Que no hay otros asuntos. Ha sido un tema que inevitablemente... Pero en el ámbito de la sanidad sí que los hay, sí que hay otras patologías. Claro, claro. El COVID ha sido nuestra mayor preocupación en este tiempo. Pero como decía Jota, es que realmente hay muchísimas patologías que no se están tratando. Hombre, yo no sé si es que todos los médicos están tratando el COVID, pero el médico de atención primaria no creo que esté todo el día con pacientes con COVID. Pero tú llamas para pedir una cita y te dan a lo mejor para dentro de 20 días y telefónica. Y si le explica, mire usted, que es que lo que tengo es que tengo una cosa en la piel, un tal o lo que sea. No, no, no. Tiene que ser atención telefónica. Yo no sé hasta qué punto está bien organizado el tema de que haya sanitarios que estén dedicados al COVID y ahora que está bajando la incidencia, que ya vuelvan los que estaban, digamos, de refuerzo, de ayuda, vuelvan a su puesto anterior. Porque es que todos tenemos casos de personas que han estado un año sin ver al médico, patologías graves, llegas con... Te hacen un análisis de sangre y ya han empeorado todos tus parámetros muchísimo. Ahora te tienen que hacer diferentes pruebas y diferentes cosas que se pudieran haber evitado si hubiera habido un control más exhaustivo durante el tiempo este de la pandemia. En fin, yo creo que es un momento en que ya el COVID tiene que pasar a un lugar prioritario, pero no al único. Sí, pero vienen otras patologías asociadas a la COVID y muchas de ellas de carácter psicológico. Las depresiones, el estrés, todo lo que ha pasado. Estamos viendo, y además los sanitarios lo dicen, que sobre todo se está detectando en esa primaria que la consellería se empeña en que sea telemedicina, pero telemedicina de teléfono, no telemedicina, de una medicina moderna donde tengan recursos para poder atender face to face a través de ordenador, a través del móvil, a través de una tablet. O sea, los médicos requieren una modernización del sistema y lo hemos visto, ¿no? Y, bueno, lo único que han hecho es cambiar ordenadores y poner teléfonos. Eso no funciona. Algunos, ¿eh? Porque a mí un amigo médico me enseñaba una foto de su ordenador que era del plan de zapatero de cuando... Sí, todavía con pantalla de esta. Sí, de la clave, sí. La situación que estamos viviendo es que, evidentemente, el COVID está generando unos daños colaterales. Hay un principal daño que es el tema de la salud mental, que estamos viendo todos los indicadores, están viendo que hay depresiones a punta pala y que faltan refuerzos y personal especializado en ese tema y no solamente pastillas antidepresivas. Es decir, necesitamos a gente formada y preparada porque los confinamientos... Que le dedique tiempo a las personas. Claro, la crisis económica, porque hay gente que se ha hipotecado, que ha cerrado su negocio, que ha tenido... Su plan de vida se ha desmontado y se ha caído y necesita ayuda psicológica para poder salir adelante. Pero también estamos viendo patologías físicas. Estamos viendo como el COVID, las personas que han pasado el COVID... Falta de movimiento. Tienen todavía secuelas y puede llegar a pasar que eso todavía tiene que estudiarse en ver si cuando determinadas personas con más edad tengan una patología, el haber pasado el COVID o no le va a repercutir perjudicialmente en ese tema. Estamos viendo los trombos con las vacunas. Es decir, hay mucho todavía que trabajar y la situación, aparte de todas las patologías normales que siempre teníamos hasta ahora, pues tenemos el COVID y sus añadidos. Y personas mayores. Yo hago algunos ejemplos que tengo cerca. Personas muy inquietas que tenían una actividad diaria muy... Eran muy activas en su día a día. Frenaron de repente, no salían a andar, no salían a hacer gimnasia, estas cosas y esto pues también les ha repercutido. Voy a tirar de un hilo, has hablado de la hostelería y del esfuerzo que hemos hecho todos durante este año. Y os quiero preguntar, ¿hemos pagado un precio muy alto o un precio justo? La sociedad y sobre todo las empresas y la hostelería. Yo creo que hemos pagado un precio muy alto, muy alto. La situación era compleja, compleja. Ahora, debatir sobre si lo vieron venir, no lo vieron venir, o si alguien lo decía o no decía, es absurdo. Pero esas medidas del cierre de la hostelería... Claro, pero todo el mundo vio que sí que es verdad que en una primera inercia o impacto podrían haber pillado o desprevenido a alguien, pero a día de hoy ya esto no puede ser, no se puede consentir. Y además, ayer mismo vimos el anuncio. El presidente, una de las mejores noticias que todos podríamos estar contentos, que es que se acaba el toque de queda en la comunidad valenciana y que parece ser que las medidas se van a flexibilizar. Pues sale a continuación la vicepresidenta del mismo gobierno a decir que se ha enterado por la prensa. Y entonces, claro, ahí es donde empiezas a preocuparte, porque dices que las medidas el presidente las toma a él, luego se las cuenta a los demás, pero no decían que había una comisión de científicos asesora que le asesoraba al presidente sobre las medidas que había que tomar. Esa comisión se reúne jueves, pero ayer martes el presidente ya anuncia las medidas. Entonces, ¿cómo decir a los asesores científicos? Oye, asesorarme que estas son las que quiero tomar. La inseguridad de los ciudadanos, de los empresarios... Es durísima, es durísima porque no sabemos la realidad. Y claro, se han tenido que ver abocados a esta situación porque estamos viendo cómo familias que están planificando sus vacaciones en el mes de julio o en el mes de agosto llegan y dicen, pues en la Comunidad Valenciana hay un toque de queda a la una. Si la hostelería cierra a las dos y media y resulta que a 200 o 300 kilómetros nos vamos a Murcia o Almería que no hay toque de queda y que la hostelería está abierta y el ocio nocturno también, pues si tengo que planificar mis vacaciones me voy a un destino donde pueda disfrutar más. Y es lógico. Y entonces la Comunidad Valenciana se está quedando atrás. Y ante esas circunstancias, ahora el presidente Puig se saca de la cartera, es decir, ya se ha acabado todo. Y dices, oiga, y hace siete días, ¿no? Y hoy sí. ¿Qué evidencia científica es la que tenemos? Entonces, cuando las decisiones son exclusivamente por el capricho de una persona, del señor Puig, esto empieza a ser un poco dramático. Y siempre con esa oposición de Mónica Oltra, ¿no? Que siempre ha visto demasiado abiertas las medidas. Bueno, Mónica Oltra también ha habido momentos donde se ha puesto de lado, cuando el problema estaba en la residencia, yo me escondo, es problema de Barceló, cuando no sé qué, ahora salgo, ahora me escondo. Pero sí que es verdad que al final, dices, si no es porque lo sepa Mónica Oltra, si lo sepa Mónica Oltra o no, él lo dé menos. Porque Mónica Oltra no es ninguna experta. El problema está en que los expertos no toman esas decisiones. No las toman ahora, como no las han tomado hace 15 días y como no las han terminado hace un mes. Las decisiones las está tomando el señor Puig y sus asesores políticos en un despacho rodeados de lo que les interesa a nivel de encuestas y de voluntad de voto. ¿Hemos pagado un precio justo o un precio demasiado alto? Pues un precio, yo creo que demasiado alto, porque recuerdo unas declaraciones de Ana Barceló que decía que incluso algunos médicos que se habían contagiado no habían sido en el hospital, sino que habían sido en sus hogares. Y la pusimos y la pusieron y, vamos, le cayó la mundial. Y es verdad que las cifras que al principio podían salir y que conocíamos sobre la incidencia de contagios en restaurantes o en locales de ocio o lo que sea, pues al principio parecían que eran altas, se cerraron algunos y tal, pero luego yo no he visto esas cifras. Yo no sé si la consellería ha tenido la precaución de estar controlando esas cifras para ver si podía dar un poquito de más apertura a este tipo de negocios. No han existido directamente, es decir, porque si no se habrían hecho públicas. Claro, eso es lo que me extraña, que tú decidas sin datos que son estos los que tienen que pagar por todo. Porque es que todos sabemos que estamos en los supermercados dándonos codazos para coger el paquete de azúcar y ahí no ha pasado nada. Y en el tram y en el autobús. Y en el tram y en el autobús y en Dalí y en todo. Y entonces ahora, cuando vas a un restaurante que estás sentado en tu mesa, que no te mueves de ahí, es que te vas a ir al baño que te tienes que poner la mascarilla, son los que tienes que pagar con 50% de aforo, con distancia, con no sé cuánto. Claro, llega un momento que eso no se sostiene en el tiempo. Al principio estábamos todos tan asustados que dice, bueno, pues todo vale por tal de que esto baje. Pero oye, ahora ya ha bajado y ahora vamos a ver dónde se contagian, vamos a ver si estos locales cumplen las medidas para poder tener una apertura más grande, porque yo creo que han pagado muchísimo. Aquí en esta mesa han reivindicado en varias ocasiones los hosteleros, díganme qué es lo que tengo que hacer y ya nosotros lo haremos. Díganos lo que tenemos que hacer y ya veremos si nos compensan. Pero estamos en junio y ya a partir de ahora el mensaje es bastante más positivo. El presidente Putin dice que este es el mes en el que se va a acelerar al máximo la vacunación. El mes de junio es fundamental para la aceleración del proceso de vacunación. Y de hecho, esta semana que iniciamos va a ser una semana muy importante porque va a ser la que más dosis se van a inocular a las personas de esta comunidad. 351.000. Y cuando lleguemos al final de la semana ya se habrán inoculado tres millones de dosis. Este es el proceso de aceleración que tenemos que continuar si los compromisos de las farmacéuticas se cumplen. Pero en cualquier caso, la vacunación, como saben, es el gran activo. Pero en cualquier caso, como digo, tenemos que ser conscientes de que la pandemia aún está ahí y en los últimos días hemos visto que hay un cierto repunte. Un repunte que tenemos que bajar. Pues curiosas las declaraciones. No por nada, sino porque el presidente Puig todas las semanas dice esta es la semana fundamental. Hace unas semanas decía vamos a abrir los vacunódromos. La semana no podemos abrir los vacunódromos. Luego, oye, me he reunido con las farmacéuticas que dice que vemos si cumplen o no porque según él se habían comprometido con él a que le iban a llegar las vacunas. Y luego nos dice que se han inoculado tres millones de vacunas. Como son dos dosis es un millón y medio. Un millón y medio de personas. Somos cinco millones en la comunidad valenciana y vamos a llegar al 70%. Esto no supone ni un 20%. Este es el fate de todo esto. Yo creo un día en un debate así medio en broma le decía el señor Puig que parecía que era gafe. Porque decía no lo digas, hazlo. No lo digas más porque cada vez que lo dice algo sale mal. Entonces, claro, el lunes despedimos 3.300 sanitarios en la comunidad valenciana. Hay 3.300, la consellera de Barcelona lo dice apreciación. No, se terminaron el contrato. Vale, pues se terminaron el contrato 3.300 sanitarios en la comunidad valenciana. Y hoy hemos visto en algún medio de comunicación que decía que pedíamos voluntarios, 1.300 voluntarios para poner la vacuna porque ahora mismo resulta que no tenemos personas para poner la vacuna porque el lunes se fueron 3.300 personas a la calle. Vamos a ver ese titular que lo tenía por ahí la realización para poder ver precisamente. Esta mañana nos hemos levantado y hemos visto como un medio de comunicación publicaba eso. El consell pide sanitarios voluntarios para vacunar tras prescindir de los 1.300 contratos por el COVID en la provincia de Alicante. En la provincia de Alicante, sí, 3.300 vacunados en la provincia de Alicante. Y resulta que tiramos el lunes o nos renovamos a 3.300 sanitarios en la provincia de Alicante y ahora resulta que dos días después pedimos voluntarios porque nos falta gente para poner esas 351.000 vacunas que, repito, con cariño, el gafe del presidente Puig hace que no se vayan a poder poner porque es que resulta que no vamos a tener los efectivos. Es que la planificación en este gobierno es un caos. Es un caos. Y después de todo esto, claro, yo no sé, me imagino que tendrá que haber un protocolo, una organización y no depende de uno solo, ni siquiera del propio gobierno sino también de las propias farmacéuticas, pero el no llegar al verano con una vacunación masiva no es un fracaso. Hombre, vamos, el pensar que en octubre estaremos... Han dicho tantas veces que íbamos a llegar a la inmunidad de rebaño al 70% para verano que de verano ya fue para septiembre y ahora ya está aunque sí en octubre que por supuesto es un fracaso. Pero cada uno tiene que también llevar su vela. Me refiero que el gobierno tendrá su culpa y también el tema de las vacunas o sea que no han llegado todas las vacunas que se esperaban así que ahí también no sé el papel que ha tenido el gobierno con la Unión Europea porque las comunidades no podían teóricamente no podían hacerlo por su cuenta y eso porque yo creo que si hubiéramos tenido más vacunas oye tenemos hasta al ejército para que pueda poner vacunas o sea que por supuesto los sanitarios serían los primeros pero bueno en el caso de que no haya sanitario y no lleguen 6 millones de vacunas de pronto es que está el ejército hay posibilidades de ponerla están los farmacéuticos están los veterinarios hay colectivos que pueden apoyarla o sea que el tema también tenemos que entender que si no hay vacunas no se pueden poner más pero bueno en otras partes del mundo lo ha sabido seguramente es un debate mucho más amplio claro pero eso por eso digo que cada uno tiene que aguantar aquí su vela porque el tema de las vacunas yo no sé muy bien cómo ha funcionado porque tampoco no han dado muchas explicaciones de quién ha hecho la negociación con las farmacéuticas y es directamente cada gobierno ha podido hacerlo o no o tenías que quedarte en la Unión Europea en fin ahí es otro debate para echar aparte pero cuando veo el informativo sobre todo los fines de semana yo veo y Andalucía está vacunando a los de 30 y 40 y Madrid no es de no sé cuánto y no sé quinto y yo digo ¿por qué? ¿por qué aquí estamos todavía en los de 60 y en otros están ya los de 30 y en otros los de 40? es decir entonces cuando te vas a los datos de la tabla del ministerio es que hemos recibido a la comunidad veneziana menos vacunas además de lo que dice Rosalía que es verdad que la llegada de vacunas ha sido menor de la esperada pero es que de unos gobiernos del gobierno tanto el nacional como el autonómico en circunstancias como esta se necesita certidumbre no se necesitan anuncios no se necesita que salga alguien a decir estamos tranquilos que dentro de tres meses no es que necesitamos los ciudadanos necesitamos certidumbre porque genera falsas expectativas la gente ve el informativo y muchas veces dice se ha quitado el toque de queda y a lo mejor los jóvenes no oyen el final de la noticia han dicho se ha quitado el toque de queda y yo que tengo una hija adolescente dice oye que se ha quitado el toque de queda y dice no pero en Andalucía y dice ah en Andalucía y porque aquí no pues no lo sé y dice pues esto está muy mal y dice pues tiene razón claro entonces esa unidad de criterio y esa confianza que se tiene que trasladar un responsable político a la ciudadanía en una situación de crisis como la que estamos viviendo pues no se ha producido desde el inicio de la pandemia Vamos a ir al Colegio de Médicos de Alicante para conocer más cosas con su presidenta allí se ha trasladado nuestra compañera Isabel Montaño para hablar de estos asuntos que hemos puesto encima de la mesa y algunos más que el Colegio de Médicos los profesionales de la medicina de la provincia de Alicante están debatiendo también en sus mesas ¿Qué tal Andrés? Así es nos encontramos en el Colegio de Médicos de Alicante ahora mismo nos va a atender su presidenta María Isabel Moya García que va a intentar darnos un poco de claridad a toda esta situación sanitaria tan drástica por la que estamos atravesando todavía en la comunidad valenciana parece María Isabel que la presión asistencial se ha relajado un poco pero el que el Consejo ha decidido no renovar a unos 3.300 sanitarios ¿Cree que es una decisión acertada o que ha sido precipitada? Bueno, no es acertada desde luego que no porque aunque efectivamente estamos mucho mejor que en las olas y en los picos de la pandemia la pandemia no ha terminado y estamos en plena campaña de vacunación masiva de la población y enfrentando ya el verano todos los años tenemos dificultades para sustituir al personal sanitario sobre todo a los médicos siempre dicen que médicos no hay y siempre la tasa de sustituciones para las vacaciones es un problema ahora que teníamos a estos profesionales ya contratados lo lógico lo lógico hubiera sido que continuasen para afrontar el verano pero con esta decisión lo que han hecho aparte de maltratar una vez más a los profesionales es que se vayan a otras comunidades donde las ofertas de empleo son muchísimo mejores así que lo que dicen de que después se contratarán será si los encuentran ahora se está vacunando a franjas de 50 años y todavía faltan muchos médicos de centros privados por vacunar esto parece de alguna forma pues que pone el acento en este consejo y que parece que trata de una forma distinta la sanidad privada a usted que le parece esta situación pues mire me parece como poco increíble increíble que después de seis meses desde que se inició la vacunación al primer grupo de personas con alto riesgo como eran los sanitarios de primera línea después de que el colegio de médicos al saber de la estrategia de vacunación con esa discriminación hacia los médicos en concreto al personal sanitario en general pero yo hablo de médicos porque es a los que represento estuvieran discriminados en esa en esa estrategia de vacunación y haber tenido que acudir a los tribunales donde ganamos unas medidas cautelarísimas a estas alturas todavía hay un grupo de médicos eso sí médicos es un grupo reducido pero hay unos 50 médicos que por diversas circunstancias y diversos motivos no estuvieron en las listas que el colegio de médicos elaboró en un primer momento porque fueron no querían no se apuntaron es decir esto es voluntario ahora después de que la consellería nos pidiera una última llamada para vacunar a los a los médicos de ejercicio privado hace ya casi un mes que dimos si no un mes son tres semanas seguro dimos esos listados que no tienen más que corroborarse sin embargo están vacunando ya la población de 50 años y hay médicos en ejercicio con un mayor riesgo que la población general que todavía están sin vacunar yo es que no encuentro ninguna explicación más que sea a propósito es que no puedo entenderlo me reafirmo en que es un despropósito y pedimos que sean vacunados ya de forma inmediata porque lo dice porque esto es una vulneración de la estrategia de vacunación no se puede esperar más faltan solo cuatro meses para la reversión del hospital de Torrevieja y aún no se sabe qué va a pasar con sus trabajadores ¿qué le parece a esta situación? bueno pues me parece también inexplicable porque creo yo que todos los trabajadores se merecen pues saber tener información y sobre todo estar informados de lo que bueno pues la consellería ha decidido hacer y cuál es su plan yo creo que eso es lo mínimo por lo demás de la decisión política en este caso el Colegio de Médicos no opina es una gestión puramente política de política sanitaria que le corresponde a las autoridades hacerla lo que también sí es sorprendente es que en estos momentos donde se deben de ocupar de otras cosas pues este sea un tema que o todavía no está zanjado o se esté planteando ahora en estos momentos cuando creo que hay muchísimas más prioridades en el sistema sanitario y en la coyuntura en la que estamos en la sanidad de la comunidad valenciana los trabajadores del SAMU de Alicante se han venido manifestando todos los miércoles en contra de la decisión de la consellería de sanidad de eliminar el CICU de aquí de Alicante y centralizarlo en Valencia ¿cree que esto va a ser una buena medida o por el contrario va a ser en en decaimiento de la sanidad de sanidad pública aquí en Alicante? Bueno pues esto también está justificado por la mayoría de colectivos que se han pronunciado al respecto de los que saben también del colectivo de médicos de urgencias y emergencias de las urgencias extra hospitalarias los sindicatos en fin la diversas sociedades creemos que si tiene alguna explicación esta centralización sabemos cuál es es decir la justificación no se no 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 se ha explicado y a priori a priori centralizar una unas llamadas de emergencias y urgencias en un punto significará significará repito a priori que bueno la exista pues simplemente simplemente un desconocimiento de las peculiaridades geográficas que tienen las dos provincias de Castellón y Alicante y eso sí influye en mandar a un SAMU en la atención a una urgencia estamos hablando de urgencias estamos hablando de vida toda aquella medida que pueda impactar y en el tiempo de atención al ciudadano pues lógicamente no es buena y se debería al menos explicar por qué se toma esa decisión porque a priori nosotros los médicos entendemos que no será mejor para la atención a los ciudadanos de las provincias de Alicante y Castellón pues eso ha sido todo muchísimas gracias por su tiempo ha sido un placer María Isabel muchas gracias de nada a ustedes como siempre Andrés y ya has oído a la presidenta del colegio de médicos de Alicante a María Isabel Moya García que pide a los políticos que escuchen a los expertos que dialoguen y consensuen pues muchas gracias Isabel Montaño gracias María Isabel Moya presidenta del colegio de médicos de Alicante ha abierto muchos muchos temas ha hablado de esa finalización de los contratos de la reversión del hospital de Torrevieja del CICU vamos a hablar un poco de todos ellos pero vamos a salir a la calle ya con María Fortuño para valorar esa finalización de los contratos o despido o en fin se les acabó su prestación a tres mil y pico sanitarios en la comunidad valenciana y esto es lo que piensan en la calle María Fortuño ¿qué es lo que dice la gente? En mes de junio lo hemos terminado con cerca de tres mil doscientos sanitarios menos son aquellas personas a las que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha decidido no renovarles el contrato y esto lo han hecho a través de un escueto mensaje de WhatsApp donde les comunicaban su despido y donde les daban las gracias por todo su esfuerzo algo que se ha criticado entre la comunidad y entre muchas personas puesto que estos sanitarios nos han salvado de una situación nunca vista aquí en la Comunidad Valenciana Estoy indignada estoy indignada porque además hace muchísima falta no nos atienden nunca y tardan meses Muy mal porque en la situación que están todas las personas no hayan de hacer eso a mí me parece muy bueno es increíble que hagan esas cosas pero bueno Creo que hace falta mucho sanitario como para que hayan tanto despido me parece que es improcedente despedir a tanto sanitario a día de hoy no están atendiendo a nadie Es incomprensible en el estado que está la sanidad pública y lo que hemos vivido me parece muy injusto la vida de muchísima gente ha sido salvada por nuestros sanitarios y creo que se lo debemos todo entonces me parece una noticia pésima Nuestros invitados de hoy en el Plato Andrés defienden que estos sanitarios serían muy útiles para periodos de vacaciones o para centros de salud que se encuentran cercanos a la costa la pregunta es si vosotros hubierais recolocado a gran parte o a la mayoría de estos sanitarios Gracias María ahí está la pregunta Sí María sí es lógico es que las cosas son lógicas porque el COVID como decíamos y hemos dicho varias veces y ha dicho Maribel no ha acabado faltan las listas de espera faltan las sustituciones de verano a esto hay que añadir que abrimos las puertas y el turismo viene viene Benidor se va a llenar viene Torrevieja viene Edenia Calpe Altea y queremos que vengan los turistas pero necesitamos que los consultorios que están cerrados que los centros de salud que están bajo mínimos se refuercen las plantillas y se abran porque la asistencia sanitaria se va a necesitar si somos más durante el verano viene gente de Madrid y de toda España entonces necesitamos que sí o sí sí o sí esto funcione no puede ser que prescindas de más de 3.300 personas que se vayan a la calle y además se pierda una cosa que es súper valiosa que es el conocimiento y la experiencia de esas personas aparte de los estudios que uno puede llegar a tener lo que esas personas han aprendido y han conocido y han tocado durante estos meses es tremendo y lo desperdiciamos y ahora va a llegar comunidades con otras comunidades claro eso es un poco lo que ha dicho Maribel que van a ir claro nosotros ahora no es que ahora nos vamos a volver a contratar la consejera dice ahora vamos a sacar un plan de vacaciones y tal y cual de momento ahora se ha abierto una bolsa que termina para apuntarse a la gente el día 14 con lo cual antes del día 14 no lo vamos a hacer seguramente lo haremos para el mes de julio pero a esa gente le vamos a ofrecer un contrato de un mes de dos meses es decir para el mes de julio agosto o septiembre tres meses máximo y resulta que si Madrid Andalucía Murcia Baleares quien sea ofrece contratos de un año pues toda esa gente se va a ir y la segunda derivada que es muy importante estos contratos que finalizan son contratos de refuerzo COVID cofinanciados con la Unión Europea donde parte de esas nóminas las pagaban fondos europeos al despedirlos se ha acabado la ayuda europea porque lo que contratamos ahora como refuerzos de verano no está subvencionado por refuerzos no tienen el apellido COVID a esos contratos ni se van a poder cofinanciar con Europa una chapuza más de este gobierno es tremendo es que todo lo que tocan es una chapuza ¿Habría recolocado si hubieses tenido tú? Sí vamos a ver aquí yo creo que hay dos problemas que es la planificación y lo que es la urgencia que hemos tenido con el COVID si ya se sabía que la sanidad necesitaba más profesionales médicos enfermeros tal o lo que sea tenían que haber hecho durante este tiempo una planificación para decir esta gente estos 3.000 profesionales que probablemente ya no hagan falta cuando acabe el COVID pero tenemos una necesidad de 2.000 3.000 4.000 profesionales vamos a planificar donde podemos repartirlos y que salgan del COVID y vayan ya a un sitio donde hace falta esa experiencia profesional pero no como dice Jota lo echa y ahora dice no, no al día siguiente lo coge otra vez porque pero bueno ¿y dónde los van a meter? no tendría que haber un poco de planificación para saber ya cuáles son las necesidades reales sabes que te hacen falta más fisioterapeutas más psicólogos más no sé cuánto piensa en dónde puedes recolocar a esa gente y cámbialos de un sitio a otro o sea yo me parece bien que si se acaba en lo que es el refuerzo exclusivo del COVID esa gente deje de estar en ese servicio pero si esa gente se puede utilizar para otro te lo he planificado con antelación no ahora pues lo he hecho uy con la protesta social que ha habido ahora le digo que venga pero todavía no sé dónde los voy a meter estás pidiendo Rosalía que planifique en el futuro hombre por pedir Andrés poquito una de las reivindicaciones de José Juan Zaplán en las Cortes que él está siendo bueno esa piedra en el zapato de la consellera que le va reivindicando muchos temas todos los temas relacionados con la sanidad era precisamente ese que los centros de salud ahora en verano que se van a llenar o a reabrir con motivo de las vacaciones es decir que se hubiese planificado de alguna forma y después la nomenclatura que es lo que yo decía un poco al principio van diciendo se han despedido a 2.351 3.251 personas y dice la consellera eso no es verdad es mentira no se ha despedido vamos a escuchar a la consellera de sanidad esta consellería no ha despedido a nadie a nadie ha renovado ha contratado a 6.050 personas para que puedan trabajar estos meses hasta el mes de diciembre como anunció el presidente en el siguiente presupuesto ampliaremos las plazas estructurales y por último señor Zaplana miren en el mes de julio agosto y septiembre esta consellería va a contratar para el plan de vacaciones y para el refuerzo de toda la costa que es donde tenemos mayor población más de 6.600 personas esto fue el otro día en las cortes es un poco lo que estamos hablando es decir si ahí yo creo que la señora Barcelona se puso un poquito nerviosa con la situación pero varios matices dijo 6.600 luego hablaron de 6.500 ahora se han quedado 6.000 y ya no son personas ya son contratos que no es lo mismo porque las 3.300 que se han en la calle son personas y los 6.000 que dice son contratos es decir si hay una persona en cadena 3 contratos durante el mes de julio mes de agosto y mes de septiembre fíjese la sutileza del idioma luego critica si decimos despidos o decimos finalización de contrato pero yo en el contexto de ese debate cuando los sanitarios me estaban trasladando en los mensajes de whatsapp donde le estaban diciendo no sigues con nosotros como si fuera un concurso de televisión a través del whatsapp claro la gente decía me han despedido me han despedido porque yo no he hecho nada como para irme a la calle me he dejado la piel he trabajado más horas de las que tocaba he hecho un esfuerzo tremendo y he puesto en riesgo mi vida la de mis familias durante mucho tiempo su estabilidad emocional en muchas ocasiones la sensibilidad la sensibilidad de la consellería de mandar mensajes de whatsapp de no sigues o a partir del martes siguen fulanito venganito sultanito te caes siguen seis pero todavía no me han dicho quiénes son y esos mensajes han llegado a los profesionales que se han dejado la piel y que han salvado nuestras vidas les ha llegado el móvil y ahora la consellera podrá decirnos lo que quiera pero mire ya le he dicho ayer hoy se constituía una nueva bolsa de trabajo donde han pedido que los estudiantes de último año de enfermería y los MIR se apuntaran en la bolsa porque no hay gente para trabajar y ahora ha abierto una bolsa extraordinaria que va a estar abierta hasta el día 14 es decir esas personas se pueden apuntar hasta el 14 cuando se apunten entonces se estudiará se negociará con los sindicatos y se sacará los planes de refuerzo ¿para cuándo? del día 14 de junio ¿cuándo? al día 1 de julio vamos a planificar la apertura de todos estos centros esto es caótico esto es un sistema caótico con falta de planificación como decíais antes con falta de estructura pero donde a quien se está mal atendiendo aparte de a los evidentemente a todos los ciudadanos es a los sanitarios y a esos sanitarios que eran héroes que les aplaudíamos que les dimos la medalla de la comunidad valenciana que decíamos que gracias a ellos habíamos salvado esta situación pues es muy injusto y cuando los oyes hay gente que llora que se emociona porque dice no es justo lo que la conseguida no se está haciendo porque termino ¿qué comunidad de España ha hecho lo mismo que la valenciana? ¿alguien ha despedido o ha finalizado los contratos de sus trabajadores a esta fecha? ninguna yo no veo en las noticias a nadie si lo hubiera hecho Ayuso nos habríamos enterado todos todos si Madrid hubiera despedido a 50 se hubiera montado a la mundial pues aquí hemos tirado 3.300 no se entera nadie yo no lo veo en las televisiones nacionales no lo veo en los medios de comunicación nacionales y estoy seguro de que si hubiera otras comunidades gobernadas por el Partido Popular como puedan ser Andalucía Galicia o Madrid que lo hubieran hecho Castilla y León estaríamos en todos los medios pero aquí hay como una burbuja para tapar la gestión del botánic que también es incomprensible le podemos llamar como queramos finalización de contrato si es el nombre técnico pero lo cierto es que 3.251 sanitarios hoy no están trabajando hoy están en su casa o buscando otra cosa una obviedad sí sí es bueno lo que comentábamos que parece que no hace falta más nada se acaba el COVID y ya lo demás no existe pero si tiene una lista de espera de un año prácticamente en algunas especialidades ¿cómo no va a hacer falta gente que pueda sacar para adelante esa lista de espera? que es que estamos hablando de que hay mucha gente que puede fallecer porque no la han atendido o sea es que estamos hablando del COVID como si fuese lo más grande del mundo pero es que hay gente que tiene cáncer que tiene un infarto que tiene un aneurisma de aorta que están esperando que lo operen y a lo mejor no lo pueden hacer en el momento por falta de personas o muchas patologías que no son urgentes pero son necesarias claro pero es que ya estamos hablando en este caso de cosas muy prioritarias o sea es que lo primero vamos a salvar vidas las que están a punto de tener un problema gordo y luego vamos a seguir con todo lo que viene detrás pero hay que priorizar pero dar servicio a toda esa gente que lo necesita y a todo esto dentro de cuatro meses vence la concesión del hospital de Torrevieja y la consellería tiene la pretensión de revertir ese hospital y ponerlo en la gestión pública ahora con una fórmula que parece que está poniendo encima de la mesa con la creación de una empresa intermedia que pueda gestionar el hospital esto tiene ciertos problemas legales parece de momento la oposición desindica a todos los propios trabajadores pero sobre todo y como hablábamos antes de personas las personas las 1400 personas que trabajan en el departamento de salud de Torrevieja que todavía no saben qué va a pasar con ellos claro el departamento de salud de Torrevieja es un departamento público público están en los datos en la estadística de la consellería la gente no paga la gente no paga la única diferencia es que en lugar de ser funcionarios los trabajadores de allí pertenecen a una empresa privada pero de cara al ciudadano que asiste a ese departamento es totalmente público además los indicadores de listas de espera y de todo están en la página web de la consellería es un departamento enteramente público pero el modelo de gestión es concertado la consellería ha decidido este año que como no pasaban cosas en sanidad y no había lo que había pues ha decidido finalizar ese contrato vale pues está en todo su derecho el problema está en qué modelo es el que quiere la consellería de sanidad para el 15 de octubre que es cuando finaliza ese contrato quedan cuatro meses unos agosto todos sabemos cómo es agosto en la administración o sea que para mí quedan tres o dos y medio entonces ante eso ante eso la consellería plantea dice vamos a crear una empresa pública de gestión del hospital bueno qué diferencia hay para los trabajadores el que haya una empresa pública o una empresa privada que sea la que lo gestione no hay ninguno los trabajadores se han revuelto contra eso no tiene ningún tipo de sentido una cosa es hacer los funcionarios y entrar dentro de la estructura de movilidad que no tiene ninguna función claro no porque no es viable al final para acceder a una función pública publicidad merito y capacidad y hay que pasar un procedimiento no les da tiempo en tres meses pero claro esa gente dice oye si yo entro en la red pública directa y puedo de alguna forma cambiar mi puesto de trabajo el día de mañana porque tengo una carrera profesional con Elche o con Orihuela o con lo que sea fenomenal pero estar encorsetado en una empresa pública no lo veo esto tampoco lo ve Podemos esto tampoco lo ve Compromís pero además en el paquete de la empresa pública van a meter las resonancias magnéticas y la farmacia socio-asistencial y dice bueno un totum revolution ahí en una empresa pública donde ayer nos enteramos que también están pensando meter el general de Valencia y el general de Castellón que son dos consorcios y además meter el hospital de la Ribera de Alcira que lo hicieron revertieron este contrato en el 2018 y que es el mayor caos sanitario de la comunidad valenciana y mire que hay caos habiendo sido uno de los hospitales de referencia internacional entonces todo esto lo vamos a meter en una empresa pública pero es que resulta que cuando ayer anuncian que este debate se va a producir en el pleno del Consel los consellers del Botanic el jueves y el viernes en las sesiones que tienen de debate Compromís dice que no Podemos dice que no el portavoz de Socialista dice que todos los que hay en Torrevieja son todos unos enchufados hijos de concejales perdón esta falta de respeto esta falta de organización ¿cuál es el modelo que frente al que hay que vaya a ser mejor? que alguien explique y diga mire es que el modelo que nosotros traemos va a ser este y va a ser mejor por esto por esto y por esto y los ciudadanos y los trabajadores podría todo el mundo opinar sobre esas circunstancias pero a día de hoy es que no sabemos si va a ser una empresa pública si va a ser personal directo si al final van a tener que volver a hacer una prórroga con la empresa porque no se han aclarado entre ellos es que es caos pero ese caos del personal repercute en la atención sanitaria usted fíjese el contrato termina en octubre la empresa no sabe si puede contratar gente o no para hacer los refuerzos este verano no lo sabe si alguien se da de baja por maternidad no sabe si puede sustituir los trabajadores hasta el día 15 de octubre resulta que tienen les paga alguien y de partir del 15 de octubre les paga otro pero resulta que este verano no pueden disfrutar todas sus vacaciones porque las vacaciones solamente están computadas a la empresa hasta el 15 de octubre y a partir del 15 de octubre las va a complementar alguien entonces no van a tener ni vacaciones es decir toda esta chapuza toda esta chapuza en mitad de todo lo que hemos estado hablando de listas de espera de COVID de patología grave de esperamiento de la salud de la gente todo esto es el momento señor Puig es el momento de este caos claro y probablemente lo peor de todo esto es que esa fijación por el desmantelamiento de este sistema de cooperación entre lo público y lo privado de esa concesión del hospital vaya en detrimento del servicio final porque tenemos datos y esto sí que son objetivos porque los publica la propia consellería que el hospital de Torrevieja junto al del Vinalopó de Elche son de los más efectivos que hay ahora mismo son los más eficientes en toda la Comunidad Valenciana el primero Elche el segundo Torrevieja o al revés pero un inciso de 40 días en la lista de espera que tienen Torrevieja o Vinalopó y que tenía la Ribera antes de revertirlo hoy la Ribera tiene 128 días es que parece que todo lo que huela o suene a privado hay que desmantelarlo es la impresión que da todo lo que huela que no es totalmente gestión pública hay que quitarlo aunque funcione yo es que no entiendo sobre todo en estos momentos en los que dices bueno si esto funciona con la que tenemos encima lo que tú decías con la que tenemos encima en sanidad si esto funciona vamos a dejarlo así vamos a alargar el contrato y vamos a pensar si tenemos otro modelo que pensemos que puede funcionar mejor pero decir es que como se cumple hay que revertirlo inmediatamente y empezar como de cero con los contratos de la gente con una empresa nueva con todo distinto que no se sabe si va a funcionar o no pero por hacer algo que no sea privado me parece que es innecesario pero mira Rosalia esto es un tema de marketing político sectario de la izquierda porque frente a esto hablan de reversión de finalización del contrato porque no podemos dejar la salud en manos de la privada pero en paralelo estamos viendo el plan de choque para reducir las listas de espera se activa un plan de choque donde a pacientes que llevan mucho tiempo se les deriva la privada en el 2015 en el último presupuesto del partido popular el plan de choque eran 8 millones de euros con 8 millones de euros se derivaban a la privada a esas personas que estaban mucho tiempo en la lista de espera el plan de choque para los presupuestos de este año son 21 millones de euros para derivar a la privada entonces como eso la gente no lo termina de ver ellos sí que lo utilizan de 8 del partido popular para 21 millones de euros ¿quién deja en sus manos la salud a la privada? lo están haciendo ellos pero como marketing político dicen no pero la privada en la gestión hospitalaria no en esto sí y en esto no entonces llega un momento de decir mire oiga yo creo que hay que ser eficiente y eficaz en la gestión sanitaria como en todos los aspectos de los gobiernos el gobierno tiene que ser eficiente y eficaz y si ese es un modelo eficiente y eficaz tenemos que hacer que funcione claro se me ocurren tres preguntas así rápidas ¿será más eficiente y más eficaz cuando pase a manos públicas? otra ¿será más barato? nos costará menos a los contribuyentes y la tercera ¿los trabajadores tendrán mejores condiciones horarios laborales más flexibles? en dos segundos hay una auditoría operativa del Sindic de Contes que es un órgano independiente en la Generalitat Valenciana el Sindic de Contes dice que no es más eficaz no es más eficiente perdón que es más eficaz que es más eficiente que genera menos listas de espera y que la situación laboral de los trabajadores es mucho más satisfactoria para el trabajador porque tiene un recorrido profesional y una carrera profesional que en la pública es muy farragoso eso lo dice el Sindic de Contes que es independiente no es de ningún partido de hecho nos consta santa palabra yo ya después de eso ya no tengo nos consta sí es verdad que hay profesionales de la medicina que optan por este modelo de hospitales privado público el doctor Cabadas el doctor Cabadas que es una eminencia internacional ha estado en el hospital de Manises hasta hace muy poquito y el hospital de Manises está en este modelo de colaboración público-privada me quedan un par de cosas y ya me están diciendo que se nos va terminando el tiempo el CICU que es el centro de información y coordinación de emergencias que está en las tres provincias en Alicante en Valencia y en Castellón dice la consellería que lo quiere centralizar en Valencia el otro día tuvimos en este programa algunos portavoces de este servicio que dicen que se va a perder efectividad en la atención de las urgencias mire dos segundos cinco segundos diez segundos en una atención de urgencias es salvar una vida yo todavía no entiendo y además estuve el lunes en Castellón hablando con los responsables del CICU de Castellón y con los determinados sindicatos que están allí para valorar el cambio que tienen positivo que tienen positivo porque mire en la provincia de Alicante durante este último año el 2020 el CICU ha recogido entre 750 800 avisos día día de personas que llaman al teléfono para una urgencia determinada en la provincia de Alicante y dices bueno centralizar en Valencia esto que va a ser mejor va a conocer geográficamente la comunidad mejor el operador que está en Valencia al operador que está en la provincia de Alicante va a conocer mejor la distribución geográfica de los recursos que tiene la provincia de Alicante desde Valencia es que no tiene ningún tipo de sentido y además el problema que tenemos es que al personal que está inscrito al CICU no sé ahora si se les finaliza el contrato o se les despide pero lo que les van a ofrecer es que se vayan a vivir a Valencia y si no pues no se quedarán con ellos porque no nos lo han contado igual luego no podremos decir que los despiden porque la sutileza dirá que los reubican no lo sé el caso está en que se desestabiliza el empleo serio la formación el conocimiento y la experiencia de todos esos profesionales que además en esta etapa han consolidado mucho esfuerzo y lo van a mandar a Valencia sin ninguno lo dejan en sus manos aquello de no, no, no no les vamos a despedir se mantienen los puestos de trabajo vayan ustedes a Valencia a trabajar y yo voy a decir una maldad si hay que centralizar y estamos hablando todo el día de vertebrar la comunidad y de vertebrar la comunidad pues que el centro del fico se venga aquí a Alicante porque además es que defendían el otro día los portavozos que estaban aquí que el fico de Alicante a ver si en Valencia se quedan contentos con esa el fico de Alicante es el más eficiente de los tres es decir es el que más mejores resultados está consiguiendo y es que claro no solamente hay que serlo sino parecerlo también en esto de de la vertebración como tú dices en un momento en el que estamos hablando de derivar competencias a comunidades autónomas de hacer un estado federal el otro día el otro día cuando se hunde el barco en Castellón en el puerto de Castellón es decir ¿quién de aquí a Alicante conoce el puerto de Castellón para saber si está en la darsena 1 en la 2 o en la 3 y qué efectivos hay que mandar lo mismo en el de Valencia o en el de Alicante incluso incluso el de Alicante por la forma de la provincia igual deberíamos tener otro en Elche no centralizarlos en Valencia porque eso es un disparate estamos terminando solamente voy a permitir porque tengo a Patricia Liceviche que nos va a dar la puntilla final de este programa de hoy con lo que empezábamos hoy es con la factura de la luz que yo no sé si habéis programado vuestros electrodomésticos para que trabajen solos por la noche o no Patricia cuéntanos qué tal Andrés poner a la hora a la una de la mañana poner las vajillas a las doce o incluso planchar a las tres de la mañana son algunas de las modificaciones energéticas que plantea el gobierno para que nuestra factura de la luz no se encarezca han arrancado ya desde ayer las modificaciones energéticas en las tarifas de la luz con los tres nuevos tramos punta valle y llano donde las franjas con mayor coste energético son las cotidianas así que Andrés lo que te recomiendo es que si vas a utilizar la electricidad en casa sean las franjas de cualquier día pero de las doce de la noche a ocho de la mañana o fines de semana en festivos nacionales porque si no la factura de la luz se encarecerá bastante algo contradictorio con la idea que tiene el gobierno nacional de potenciar el teletrabajo puesto que los trabajadores cuando mayor utilizan los ordenadores son en las franjas cotidianas donde esta factura de la luz se encarece esto es lo que opinan en las calles alicantinas sobre las modificaciones energéticas en la factura de la luz mira mi marido está jubilado tú no te puedes imaginar el jaleo que me tiene y me ha hecho un papel para ver las horas en las que porque antes era a partir de las diez es cuando lo ponía en lavavajillas pero ahora no ahora me parece que a partir de las doce claro yo no me voy a poner a planchar a partir de las doce bueno pues lavavajillas sí porque no vive nadie abajo pero opino que bueno y no opino solamente de particular es que yo pienso en las peluquerías y pienso en todo y quién va a pagar eso porque si en la peluquería gasta mucha luz subirá los precios en cualquier sitio quien gaste mucha luz subirá los precios así que opino que este gobierno no me gusta nadie sabe la que viene ni como estamos vamos pues es imposible la gente está durmiendo ¿cómo se va a poner esas horas? y es que eso hace mucho ruido y es que Andrés el gobierno nos está vendiendo esta remodelación en las facturas eléctricas como algo coherente pero principalmente quien va a salir penalizado de esta situación energética es la clase media y baja que van a ser los que van a sufrir las franjas horarias cotidianas desde Plató ¿cómo valoráis la remodelación de la facturación en cuanto a la energía? nos lo tomamos a la broma con esa ironía de que si nos vamos a levantar vamos a ponernos el despertador o si su marido le pone en la nevera las horas en las que hay que poner pero es verdad que al final vamos a pagar más las clases medias y bajas sobre todo vamos a pagar más mire creo que el gobierno Rajoy subió un 4% y se montó la mundial ahora nos van a subir cerca del 40% ya veremos lo que pasa pero aquí nadie se queja estamos como absortos y la situación es dramática porque al final en casa lo vamos a sufrir creo que Patricia ha dicho una cosa muy acertada al final todo el mundo quiere el teletrabajo pero resulta que ahora la factura de un mamá vale y se va a trabajar y que lo pague la empresa porque desde casa pero la segunda derivada es que al final llega un momento que no solamente somos nosotros es que la hostelería que ha sufrido tanto durante el COVID ahora resulta que las neveras no se pueden apagar que los aires acondicionados no se pueden apagar que no puedes apagar las neveras durante la noche o durante el día para que estén enfriando por la noche entonces va a haber mucho negocio no solamente particulares sino muchos negocios que van a sufrir esta subida claro el teletrabajo tendrá que ser para los países sudamericanos a partir de las 12 de la noche teletrabajas entonces sí que hacemos un poco eso yo no me pienso poner el despertador porque para lo poco que duermo no voy a levantarme por la noche para planchar y estas cosas estamos gastando como broma sobre eso que si en los bares de 9 a 11 te van a cobrar el café a 1.30 y luego a 1.75 y estamos gastando muchas bromas de eso pero cuando venga el recibo del mes el primer recibo nos va a dar algo es que además es que ya estamos un poco obsesionados o sea yo anoche digo espérate son las 11 pongo a cargar ya el móvil o espero hasta las 12 sí pero bueno ya te crea esa sensación de decir tengo que ahorrar de alguna manera porque la lavadora no la voy a poner a las 2 de la mañana eso lo tengo claro pues a ver de dónde puedo ahorrar para que no se suba tanto el vencido para compensar lo que está claro es que con esa jerga como decía somos españoles y no lo tomamos a broma nos la han colado otra vez nos la han colado y pagaremos más la factura muchas gracias Rosalía Mayor por haber estado aquí con nosotros gracias José Juan Zaplana a ustedes también utilicen la mascarilla distancia de seguridad a ver si les vacunan a todos cuanto antes y pasamos un buen verano gracias por su atención y hasta la próxima semana